Sí, pero llega en temprano, sale a las 6, a las 7 y ya está. ¿En Metro Santa Marta? ¿Cómo a qué hora creen que lleguemos ahí como a Metro Santa Marta? A las 7, 8. A las 8. ¿Cómo fue? ¿Qué hora es? ¿Cómo fue? ¿A las 8? ¿En Metro Santa Marta? A las 8. Ya no, si se...